Hola amigos de YouTube. Acá andamos a una vuelta con el arrepentido en el campo. Andan algunos, pero hemos agarrado un pichón nada más. No quieren llegar. Ahí anda uno por ahí cantando y ají. Pero no quiere venir. Ahí viene. Ahí pasó para allá. Bueno amigos, espero que les guste. Ya vamos a estar subiendo algunas capturas. Espero que les guste. Chau chau.